¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una bitácora antropológica más. Y como ha sido costumbre en estas últimas bitácoras, tenemos a una invitada en esta ocasión. Vamos a presentar a Fabiola Camacho y ella va a platicarnos de algo muy interesante. Pues ya verán ustedes. Vamos a hacer algo de magia para que aparezca Fabiola o a tocarle. Fabiola, ¿estás ahí? ¡Listo! ¡Listo! Te lo sabías desaparecido. Bueno, hoy es Fabiola Camacho. ¿Por qué no te presentas, Fabi? Por favor. ¡Hola! ¿Qué tal? Muchas, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues soy Fabiola Camacho. Es como Navarrete, mi nombre totalmente de socióloga. Aparte de mi beta literaria, soy Fabiola Unice. Pues soy doctora en Sociología. Me especializo en el área de Teoría y Sociología del Arte. Tengo una maestría por la UNAM, por la Facultad de Filosofía y Letras en Estudios Latinoamericanos. Y también tengo una licenciatura igual en Sociología, que es donde tuve el privilegio y el honor de haber sido alumna de este maestrazo de la Sociantropología. ¿Ya? No, ya hace 20 años. Estaba haciendo hace rato la cuenta. ¿Hace 20 años ya? ¿No? Ahora que ya va a ser muy complejo. Pues ya pasó, el tiempo pasó muy rápido. 18 años ya cuando fuimos a hospital. Y como podrán ver entonces, no influí mucho en la formación de Fabiola. No significa la brillantez, pues, de Fabiola para lo que ahora es especialista, que es esta Sociología del Arte. ¿Qué es la Sociología del Arte, Fabi? ¿Y por qué será importante que los sociólogos le entren, pues, a estudiar el arte? Fíjate que hay una cosa como muy, digamos, importante, no per se como el objeto, sino en el desarrollo de la Sociología, desde, pues, prácticamente sí su nacimiento, pero sobre todo desde inicios del siglo XX. Sí, siempre la Sociología del Arte siempre ha tenido como muchos, este, digamos, puntos a favor y en contra, como todos los objetos y como todas las líneas de investigación. Pero siempre ha tenido un poco como de ser el patito feo o la que menos quiere entrarle como el sociólogo experto, o sobre todo de la vieja escuela, ¿no? Y es algo muy raro porque en realidad la Sociología del Arte como tal, pues, nace un poco como va caminando junto con la Sociología, nace primero como una estética sociológica, eso hay que decirlo, ¿no? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto estudio? El objeto, claro, hay una cosa, soy como, digamos, el objeto en sí mismo puede ser el arte, el, digamos, el objeto artístico, pero después de éste se desmontan varias cosas. No sería Sociología y no sería Sociología del Arte, sino la red de relaciones que se construyen y contribuyan a que exista la producción, este, artística, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito con la separación de la estética, porque además hay varios, digamos, sociólogos, sociólogas, ¿no? Que han tenido como varias disputas, se han hecho como incluso, vamos a decir, como pequeñas escuelas alrededor del objeto. Y después está también el lado, digamos, de la producción y el mercado. Bueno, debo admitir, digamos, un poco para que no haya como un tipo de contradicción. Yo soy, pues sí, me formo más bien tanto en la concepción marxista, lo cual pareciera que es una contradicción, porque pues a Marx obviamente, pues, el arte no le parecía en absoluto, este, que tenía o que fuera un elemento que realmente pudiera provocar incluso como toda la condición revolucionaria y por el contrario, tenía como muchos puntos en negativo. No así, bueno, ya después se transforma hacia la visión de mercancía, después se transformará hacia la visión del trabajo y del trabajo artístico. Y la otra pauta que la que yo me formé muchísimo, pues sí, yo soy totalmente bordiana, ¿no? Entonces, también por eso tengo mucho esta parte de la producción. Pero básicamente vamos a pensar, o sea, en el objeto artístico como el eje rector, ¿no? Ok, pero mira, mira, Fabi, supongamos que no sabemos quién es Bordieu, quién es Marx, que con bolitas y palitos, venos diciendo, ¿cuál es la diferencia entre la cultura y el arte? O sea, ¿cuál es? ¡Claro! O sea, pero muy básico como para, no sé, sin ser despectivo, digamos, para, no sociólogos. No, claro, y además, bueno, y te voy a decir que incluso para sociólogos, ¿eh? O sea, uno mismo que siempre está como en entre ambas condiciones, ¿no? De, bueno, ¿soy sociólogo cultural o soy socióloga del arte o tal cual? O sea, claro, hay que desmontar y hay que comenzar porque justo la sociología del arte, te decía, comienza entre una historia, un repaso de la estética sociológica y después de una sociología de la cultura. No es extraño, por eso, que estaba primero derivado incluso como desde el concepto antropológico de cultura, ¿no? Que por ahí incluso por eso había como una, digamos, fascinación incluso desde los alemanes, ¿no? Como para desmontar, ¿no? Esta, la situación de lo que iba o el producto de las condiciones de cultura y de cultura en el concepto duro. Y por eso también va derivado y no era gratuito que por ahí, este, digamos, la visión o la condición del trabajo apareciera, ¿no? Pero vamos a pensar que primero sí es cierto, o sea, digamos que la base sí era como pensar en esta sociología cultural porque exactamente hablábamos de objetos culturales, ¿no? Y después, ahí un poco, para que veas que sí fui tu alumna, es ya con los franceses y todo, bueno, obviamente, el primer elemento entre que se está, digamos, montando entre esta sociología cultural y comenzar a ver este elemento, por eso te decía que la sociología del arte, en la sociología estética o una estética sociológica, viene de los objetos culturales, todavía sin un valor agregado. Una escultura, eso, esos son los objetos culturales, exacto, a eso voy. Antes de darle este valor agregado para reconocerlos como los reconocemos hoy como arte, pues exactamente están en las imágenes religiosas, ahí empieza como, es todavía como muy bonito, de hecho, el nacimiento, porque por ahí incluso, pues claro, Durkheim, sobre todo con el tótem y toda esta, digamos, el valor que le da de, bueno, tú que me lo enseñaste, y que lo conoces perfectamente, porque esas imágenes, esta cosa, obviamente, de lo religioso, pues también tienen, resulta un valor cultural que hace que este grupo, que la comunidad se una, ¿y qué es esto? ¿no? ¿Qué es esto también especial, esas imágenes que pueden ser o grotescas o bellas? Entonces, vamos a pensar que esto en realidad, más allá de pensar todavía en la escultura o en la obra de caballete, o incluso ya vamos a hablar de la pintura religiosa, pues es que exactamente todo empieza en la condición del arte religioso, y de los objetos religiosos que tendrán este valor y que tendrán necesariamente esa condición de ser objetos estéticos. Ok, ¿qué es el objeto estético? Porque hay una cosa es el objeto cultural y otra cosa es el concepto... Así es. Cuando aquí hablamos del objeto estético, porque claro, tenemos objetos culturales y que hacen comunidad y que crean imaginarios, el objeto estético, el objeto estético, ahora sí le vamos a agregar un valor, un valor que nos hace decir que son bellos o que son feos. Esta cosa muy bonita, que por ahí incluso, bueno, estaba pensando, o sea, en Boré, pero estaba pensando más bien en la raíz de lo... ¿Por qué lo decía Boré? En los arabescos. En esta condición, ya desde Kant, ¿no? Que ahí empieza todo, y desde ahí se empiezan a jalar también los sociólogos, incluso Calva, esta parte de por qué hay cosas que tienen un valor, aunque sean religiosas o no, que resulta que a mí me... las considero llamativas, pero en esta parte incluso de una llama, en algo que me enciende, ¿no? Moralmente. En algo donde yo pueda ver, primero, todavía está el 19, el reflejo de Dios, después del 19 veremos, después ya que los románticos ya pasan a la historia, ya con el nacimiento de la vanguardia, vamos a ver, ¿qué es ese plus? ¿Qué es ese agregado que me hace conmoverme? Ese, eso, todo lo estético es todo aquello, digamos, en palabras simples, que me genera sensaciones, que me genera sentimientos. Exacto, que me genera un estado. Que me mueve. Exactamente. De ahí va, y por eso, en ese sentido, entre el cambio, claro, hasta en 18, 19, si era esto que me genera algo, ¿no? Algo que me acerca incluso todavía a la imagen divina, a Dios o a los dioses. Por eso, la cosa más fácil para identificarlo era, por un lado, en el pensamiento judeocristiano, y sobre todo en los católicos, porque los judíos no pueden representar a Dios, pero los católicos sí, y en eso tienen que representarlo, a su obra y semejanza, totalmente a esta semejanza divina, y después, evidentemente, con la revolución que existirá en Alemania, ¿no? Con toda esa parte donde no puedes tampoco representar, ¿no? No va a haber una representación de Dios porque todo es exactamente en cuanto a la Biblia. Todo tiene que ser como más duro, ¿no? Es decir, no puede haber, porque resulta que lo que vieron es que ese sensualismo, esto que nos mueve, que nos da un goce estético, pues es sensual, es el cuerpo, el erotismo. Un poco lo separo, aunque yo sé que después, sobre todo, Batal lo va a centrar en él mismo, entre el sensualismo y el erotismo como tal, pero todavía este sensualismo del que yo hablo, sí tiene esta parte de eros, ¿no? Pero todavía no está del dota. Vamos a dejarlo ahí como que es algo que se ve muy, sumamente vistoso, que sí me llama corporalmente incluso, y entonces, pues claro, ¿no? Los alemanes dicen, no, no, esto no, ¿no? Se separan, ¿no? Los luteranos. Y entonces los católicos siguen, porque además, como todos sabemos, pues era también la manera, era una didáctica, ¿no? Era una pedagogía de acercar a todos, incluyendo en el mundo novo hispano, en el mundo latinoamericano, acercarnos a Dios. Sobre todo yo creo que más bien ahí el protestantismo es más asético. Es totalmente asético. A referencia del catolicismo que es efectivamente más gozoso, más dramático. Tiene que estar dramático, claro. No, es totalmente asético, porque no hay cuerpo, no puede haber cuerpo. Es una distinción, es otra cosa. No hay goce. Oye, entonces, es una pregunta tramposona. Pero la sociología del arte, es en parte una sociología del goce. Hay una cosa, y es muy tramposo, porque además, o sea, creo que hay una pregunta que se deriva de una pregunta que viste en mi examen de titulación. Pasaron, público querido, pasaron 15 años y seguimos en esto. Yo creo, como metodológicamente, como todo, y además, les repito, vengo de la escuela francesa latinoamericana, donde puso, o hay cuerpo, o hay cuervo, o hay goce, o hay goce. Me vuelo. Te pregunté en el examen. ¿Qué te pregunté en el examen, pues? En el examen me preguntaste exactamente que cómo podía ser objetiva, cómo podía llegar al grado de objetividad. ¿No? Y por ahí lo tengo en mis diarios, y cuando dije, ah, el sebo es ose ahí. Sí, exactamente, uno se rendía, bueno, no lo dijiste como rendirse, si el enfoque hacia el objeto era gozoso, y cuál es, o sea, porque entonces, pues, cómo podría ser objetivo. Cómo te quitas la implicación. Exactamente. Cómo quitas estas implicaciones de las que también, pues, no solo borde de todos, o sea, Lugman por eso, y Lugman además, pues, sí, totalmente en raíz, este, aséptica, y aséptica, dice, no, ¿cómo creen? O sea, por eso son los sistemas. O sea, goce, no. No, ¿se acuerda? No. Ok, entonces, ahora, con esta nueva pregunta, esta nueva versión de la misma pregunta. Mira, yo creo que hay dos cosas, todo depende siempre, y en eso, otra vez, los clásicos clásicos, ¿no? Son tres, por algo, Fabi. ¿A dónde, qué es lo que quieres saber? ¿Qué de ese objeto? ¿Y cuáles son las formas de llegar, de manera objetiva, a esa verdad sociológica? La gran verdad sociológica, esa cosa que a todos los tiene siempre, como agarrados. Ese es el punto. O sea, porque una cosa, y eso yo siempre, bueno, siempre se los, decía a mis muchachas, a mis muchachos, bueno, una cosa es que yo no puedo, no puedo concebirlo, incluso como escritora, si yo no tengo un tanto de contacto con el objeto y me siento, vamos a decir, tocada por el objeto, tener imaginación sociológica, si tú quieres, muy clásiquito, muy milciano el asunto, pero otra cosa es que eso me nuble mi visión, cuando una vez que uno está nublado o cegado por esta incluso aura, eso ya, esa investigación no va a salir, ¿no? Y eso es así. Puede encontrarse elementos interesantes, ¿no? Ahora también, dentro de las condiciones contemporáneas, por ejemplo, Maffesoli sí dice que hay que entregarse casi, casi de lleno, ¿no? Para reconocer las distintas pautas del objeto y reconocer cómo se crean relaciones alrededor de ese objeto. Yo sí. Bueno, lo que yo que más bien la pregunta replanteándola sería, la sociología del arte es en parte una sociología del goce. Sí. Sí, sí es un, o sea, si lo vemos como objeto en sí y como... Y aborda el cuerpo, aborda las sensaciones del cuerpo, decir, esto que le dije hace rato, la alegría, el temor, o sea, cómo es que una obra de arte impacta a la gente, pues, es o no es, es una pregunta, Fabi, no es una afirmación, ¿eh? Y le genera emociones, es decir, una, un objeto artístico, pues, que le genera emociones a las personas que lo ven. ¿Eso es lo que estudia la sociología del arte en parte? En parte sí, y de hecho yo sí creo que hay como, digamos, en un primer tratamiento de análisis, siempre va a pasar esto, ¿no? Por ejemplo, no hay, eso sí es simple, ¿no? Si el objeto no te llama, no es tu objeto, y eso también siempre ha sido la, la, la constante dentro de los... No te mueve, no es... No es para ti. Así es. ¿Por qué? Porque entonces no vais, no vas a llegar hasta el último round, ¿no? O sea, es tanto trabajo, tantas horas, este, de escritorio, tanta observación, tanto trabajo de campo. Yo creo que uno tendrá que estar mal. Si no me gusta, no, no tiene sentido dedicarle 5, 10, 30 años, ¿no? A una investigación, no, yo no le veo ningún sentido. Pero exactamente, es tramposo, es un objeto tramposo. Quisiera decir que es un objeto tan tramposo que te envuelve, pero yo creo que todos los objetos, cuando se quieren, ocurre, o, digamos, experimentan la misma sensación como investigadora o investigador, ¿no? En el caso del arte, claro, es tramposo porque además el campo, en este caso voy a usar un poco el concepto de campo, ahorita lo desmonto, pues además es muy rico, o sea, vas a cocteles, vas a ferias de arte, te metes a museos, te metes a los archivos, y luego si tienes esta, como mi formación, más socio histórica, que es un poco más que socio antropológica, socio histórica, pues te metes a toda una investigación de momentos que fueron y que si te gusta el objeto, pues que son totalmente la base para comprender la red de relaciones que se tejieron, por ejemplo, en mi caso, que estudio también como formas de revolución, vanguardia y condiciones en el contemporáneo, pues obviamente te parece totalmente llamativo meterte a las vanguardias y a los estudiantistas aquí en México y a toda la cultura de vanguardia, no solo de los franceses, de los alemanes, de los rusos, y luego si te gusta Walter Benjamin, pues ya, ¿no? o sea, son muchas cosas, son muchas cosas, pero sí creo, esa es una trampa, o sea, en si el objeto es tramposo, porque puedes pasarte ahí años en lo mismo y no avanzar si no tienes una base objetiva. Ok. Oye, Fabi, ¿por qué nos platicas de esto que comentabas fuera de la grabación? De la magia. De la magia, bueno, ¡ay! Esta es la clave, pues, yo sé que le vas a dar. Estoy hablando de un autor que quería ser más. Claro, hay un autor que curiosamente no tiene nada que ver con el arte, pero que a mí me siempre me gustó. No, yo creo que tiene que ver con el arte en el sentido de esta posibilidad de moverte, pues, de gozar, de disfrutar lo que haces, pues, ¿no? Claro. Lo que quería era disfrutar lo que le gustaba, la magia, digamos, ¿no? Y provocar sensación a los espectadores. En cierto sentido, creo que no es meterlo con calzador, pero sí hay, digamos, en la plática tiene relación. A lo mejor él no estudia arte, pero hay pertinencia en la plática porque es un ejemplo de cómo es que las cosas que uno hace o que crea, las personas cuando crean algún objeto, una pintura, pues, etcétera, incluso hasta música, digamos, no son objetos palpables, pueden provocar sensaciones en las personas o incluso a lo mejor hasta los gestos, ¿no? Fabi, pueden ser provocadoras de sensaciones y de sentimientos hacia las personas, pero a ver, platícanos. Claro, hay un sociólogo que además a mí siempre me ha impresionado que tuve la ventaja de darlo durante tres años que es Robert Merton, ¿no? Y Robert Merton además porque fue guiado por dos concepciones muy distantes y de hecho por eso acaban un poco en pleito, por un lado por Parsons y después por Sorokin, ¿no? O sea, me parece la cosa más maravillosa que yo misma he tenido en ese tipo de relaciones dentro de la formación académica, cada quien puede decir cuál era el dark side pero también por Parsons tiene lo suyito ahorita voy a contar cosas que yo creo que no era gratuita la relación y Merton resulta que él quería ser mago de niño soñaba tuvo una infancia pues medianamente normal ¿no? y también vio los embates de la primera gran guerra todo y quería ser mago y Houdini lo embelezaba ¿no? pero de él me parece que hace incluso de niño una analogía desde los grandes magos de programando siempre como en esta formación también inglesa ¿no? incluso de las historias de Arturo y de Berlín y llega y traspasa hasta Houdini ¿no? y entonces Merton lo que siempre creo que le conmovió por ahí en sus diarios y en el prólogo de la primera edición de Ambros de Gigantes explica que lo que él quería hacer Ambros de Gigantes que es una obra maravillosa todo sociólogo que ama la sociología tiene que haber pasado por Ambros de Gigantes porque es exactamente la historia la genealogía de lo que pasó con la revolución industrial y de cómo se llega a esta condición tecnológica por decirlo así y él dice que por eso fue su pasión ¿no? porque era como la maravilla del mundo moderno podía él sentía que esto de la magia tenía como un tipo de puente o implicación ¿no? y esto que parece duro porque además se meten a datos duros o sea Ambros no es no es Goffman no es digamos estamos hablando de otro tipo de sociología es otro tipo de sociólogo también muy histórico también muy economista clásica ¿verdad? digo una sociología más clásica pues clásica pero bueno y con una gran pluma estaba porque además es un libro que es muy difícil de conseguir la primera vez que lo leí en la facultad ¿no? en políticas pues nada más creo que son como tres ejemplares y uno lo tiene como siempre un maestro lo ha usado y entonces me levanté en la prueba en mal inglés que bueno que con los años también por formación lo tuve que mejorar pero que estamos hablando hace 10 años me topo con él y me pareció una cosa preciosa después lo leo en la traducción muy lindo y otra vez regreso a él ¿no? al inglés y dices pues es que es que si te envicia el libro te envicia ¿no? es un poco tiene incluso ese tono como estar leyendo un libro de aventuras ¿no? y con lo cual lo que estás viendo es exactamente el contexto de la revolución industrial y como esto pues obviamente modifica absolutamente las condiciones para eh comprender todo un siglo después dos siglos después todo lo que pasa en el desarrollo tecnológico ¿no? y las relaciones también económicas alrededor entonces me parece una maravilla y si justo tiene esto como ¿cuáles de tus vamos a decir elementos objetos del capital cultural e incluso de tus propios hábitos o de tus propios vamos a decir gustos culposos a lo mejor en ese sentido incluso al final siempre se quedan de velados claro en la proyección sociológica ¿no? un poco incluso muy muy más que freudianos ¿no? porque el doctor Paya me podría jalar por ahí totalmente decir que que no no sabe como qué hice ¿no? en Acatlán en la escuela absolutamente que me tocó fui la última o penúltima generación que le tocó esa gran plantilla de casi puros psicoanalistas y antropólogos historiadores que además eso fue también mis bases yo creo que si somos sinceros eso también configuró lo que me convertí 20 años después y después está Parsons ¿no? y por eso lo quería Parsons que le debemos muchos males ayer que se lanzó el cohete y con toda esta parte claro de incluso del pentágono y tal Parsons que fue uno de los grandes pues sí podríamos decir todavía como en esta en esta idea de sociólogo científico ¿no? como muy incluso clásico de una vida un poco aburrida incluso su vida personal pero es lo que lo trastopó justo ahorita que estaba hablando de Freud es saber él quería hacer sociología clínica ¿no? de la salud ¿no? entonces estuvo un rato en el hospital como en parece año y medio ¿no? entonces en sus diarios se pone a leer a Freud porque además él empieza si no mal recuerdo porque le había gustado Weber y una cosa lo llevó a la otra es como un año se clavó leyendo a Freud y le interesaban mucho las cosas del inconsciente y también de de las relaciones corte B cuando lo pasa su fase burocrática y empieza el Parsons Evil por eso en este su sistema para que todo el mundo este siempre estamos desmontando y es como es que nunca una letra nunca sale pero bueno decía dentro de las relaciones una de las cosas y me parece mucho de cotilleo pues que una eran las relaciones no solo sociales sino amorosas que se formaban en la oficina ¿no? entonces llamamos incluso como diarios de campo sobre eso ¿no? entonces ahí también estaba un poco vamos a decir el poquito intradisciplinario o transdisciplinario de Parsons claro no yo creo que la sociología es algo que te que que te hace siempre estar pensando sociológicamente pues una vez este que ha sido no sé cómo decirlo pues que las la tienes digamos que está dentro de ti dentro de tu cabeza piensas de manera sociológica ¿no? una cosa es hacer preguntas pertinentes a través de lo que has leído de cuestiones teóricas y otra es pues preguntarte por el sentido común pero de ahí también el sentido común es donde empiezan a surgir las buenas reflexiones sociológicas y las buenas investigaciones Fabi se nos está acabando el tiempo ¿cómo podrías concluir en unos minutos este esta charla pues de si yo no soy nada no conozco nada de sociología no conozco nada de arte ¿cómo me puedes convencer a mí que vale la pena ser sociólogo y vale la pena más ser sociólogo del arte? un libro que siempre recomiendo antes de que leer a Bordier antes que claro no no o incluso bueno hay dos y hay una pero el libro siempre como canónico y además con que empieza creo que se ve muy bien en la resolución con el que empieza la historia pues es arte y sociedad de Roger Bastille porque será la primera genealogía de la sociología del arte y donde él justo hace la primera separación ontológica en esto que hablábamos ¿no? como la disertación entre lo estético también lo sagrado explícalo explícanos explícale al público que es ontológico no te claves más en la textura brevemente o sea claro vamos a con peras y manzanas como el objeto ontológico o de conocimiento ¿no? que vamos a pensar que es como el objeto el estudio del objeto y sus propiedades ¿no? o lo que nos hace exactamente tener un acercamiento a estos elementos o características que nos hacen llegar vamos a pensar al corazón de Thanos al corazón de ese conocimiento eso que nos llama sale regresamos entonces regresamos con peras y manzanas no sé si lo expliqué de manera como muy el señor Heidegger en este momento voy a tener pesadillas con él me golpeará con el vacuno de su inteligencia en mi sueño pero bueno vamos a pensar un poquito que va por ahí el desmonte entonces lo que hace es exactamente separar primero de estas características lo estético empieza ya por ahí a meter lo del trabajo lo de los artistas sería el primero que también se empiece a meter con el artista también ¿no? parte fundamental ¿por qué? porque normalmente siempre hablamos también del objeto y yo por eso me gusta meterme también al trabajo artístico a la producción netamente porque sin artista pues no tengo producción no tengo producción no tengo objeto de estudio entonces Bastid será el primero que se meta y por eso es muy hermoso porque en arte y sociedad va a ser el primero que me explique primero los tres primeros capítulos son genealogía desde como desde la filosofía del 18 ¿no? y en el 19 se empiezan a meter ¿no? con eso de la estética lo social pero ya después ya en carácter de una empieza a ser como la sociología dura ¿no? por ahí incluso hasta Tainan y todos estos juegos que comienzan ¿no? a configurar las relaciones empieza también ya a desmontar qué pasa con la sociedad y las relaciones en torno al arte por eso empieza también un poco sí, un poco la época con lo sagrado pero después ya la producción e incluso como el punto digamos de lo estético de la belleza entonces a mí me parece como muy hermoso ¿no? empieza también esta parte de lo habla mucho y será el primero que pondrá los puntos sobre las sillas después de que habla Durkheim del método pero dice que a veces dentro de la metodología y en esto que la primera vez que se ha nombrado como estética sociológica se va a meter en esto del objeto y el espíritu que es lo que estamos hablando por eso decía que el desmonte del ontológico ¿no? así es entonces yo siempre casi todos los chicos siempre que quieren sociología de arte es un clásico ¿no? que además ya bueno yo tengo la edición de los 70 años del fondo ¿ya? casi desde hace 20 años pero todavía lo siguen reeditando y además con esto que la combinación tiene ya es cada vez más barato y todo bueno y el otro ya de una sociología un poquito más contemporánea que curiosamente fue alumna de Bordier que es este libro de Natalie Heinrich que habla absolutamente ahora sí de la sociología del arte todo el mundo lo ha discutido yo misma ¿no? en mi tesis doctoral lo discuto porque hay cosas que quiere superar porque ella dice que siempre el objeto y el artista le van a enseñar más al sociólogo bueno no en ese sentido no lo dice así no dice que le van a enseñar más al sociólogo pero dice que una vez que los sociólogos de la socióloga nos metamos más en términos metodológicos a lo que es la producción y a lo que es la vida del artista vamos a comprender más al objeto a mí me parece que es acertado el problema es que nunca explica en una metodología dura cómo llegar a él sin esto que habíamos hablado sin que nos nuble nuestro pensamiento sociológico entonces por ahí me parece también como muy recomendable y después también sin meternos bueno obviamente Bourdier para mí siempre será un clásico ¿no? Básico Fue así total pues meterte al campo meterte totalmente a la idea de cómo el campo y el capital esto que hablábamos de la cultura pues que el arte finalmente forma parte esencial de las relaciones del contexto pero también de la forma en que nosotros producimos y consumimos el consumo para mí Bourdier en ese sentido por eso no podemos quitarnoslo hoy por hoy porque da los elementos duros para llegar a algo más profundo más profundo que decir por qué el arte nos gusta y creo que lo que me parece muy propositivo 70 años después todavía ¿no? bueno y bueno va a ser su casi ya 30 aniversario 25 ¿no? de 20 de que falleció 20 aniversario pero sobre todo en la idea cuando empieza a ser el concepto de campo en concentrar cómo después del arte religioso resulta que que lo que se está realizando ¿no? al que le toca ya los happiness el que le toca esta revuelta al sensualismo a la revolución en el mayo francés y todo y empieza a ver antes de fallecer estos atisbos del contemporáneo qué es lo que queda y cómo ahí sí la producción tiene una condición con el mercado ¿no? hoy por hoy el mercado del arte pues lo es todo yo misma soy estoy como muy pendiente creo que quien por eso te decía que no sepa sepa apreciar lo cuantitativo e incluso la economía en ese sentido y quieres hacer sociología del arte estás frito vas a hacer un bonito ensayo de nuestro santo patrono Benjamin pero pues Benjamin es un y él ya existió y escribió fabuloso tenía otra intuición hoy por hoy necesitamos datos más duros pero para empezar también creo y la contraparte es Howard Becker ¿no? con este de los mundos del arte y que él misma es músico ¿no? me cae bien hay cosas que me parecen muy laxas por eso les decía no creo que Bordier todavía estamos en un camino largo para poder ser superado pero yo creo que pese a no llegar es un poquito más concreto que Heinrich y pese a no llegar a lo cuantitativo me gusta su nivel de respuesta como él desde siendo músico de jazz y además totalmente formado con Goffman ¿no? es un apasionado tiene un libro maravilloso Los Outsiders que quienes estén más en esta parte incluso como de la etnometodología tienen que leer a Becker y me gusta ese nivel de respuesta yo creo que es una gran guía para conocer cómo puedo llegar al artista y al grupo de artistas ¿no? entonces creo que es un poco mi recomendación ¿no? como muy chiquita bibliográfica pero sobre todo que no pierdan el entusiasmo como les decía al principio es un poco a veces como devastador o desolador de ¡ay! sociología del arte y desde ahí empiezas como de ¡ay! ¿con quién te vas? y no pues no hay mucho no hay hay un montón o sea yo les puedo asegurar cuando comencé esta esta cosa este tabique que nos sirve para cerrar la puerta creo que fue me eché fácil dos años configurando y configurando el estado del arte y en lo que iba como la parte contextual fue una revisión de cinco años nada más de un periodo muy corto ¿no? que era como justo ver como las condiciones tanto de la teoría y después el objeto que era el arte contemporáneo en México pero no se desanimen como todo no se desanimen pero sí siempre doy la el consejo de que sí hay que echarle un poquito de ganas también a lo cuantitativo sí hay que echarle ganas a estudiar qué se están haciendo en otras partes del mundo no solo en nuestra región no solo en España no solo en Francia o sea por ejemplo en Finlandia están haciendo cosas muy interesantes que son sociólogos del arte pero que hacen más bien como sobre cine pero está padre porque ahí van configurando otro mapa de relaciones y que muchas veces estos modelos incluso Luhmann ¿no? que yo como soy Luhmanniana lo admito me cuesta trabajo pensar ciertas cosas de Luhmann pero incluso pensarlo en sistemas creo que también puede dar como otro giro ¿no? y el otro el otro consejo siempre además de no perder nunca la imaginación sociológica la magia que eso es vital si no terminas realmente otra vez entregando una cosa sin vida sin cuerpo ¿no? es siempre siempre la constancia y la decisión de que las preguntas hay preguntas fundamentales y la sociología siempre te lo enseña ¿no? creo que en eso por eso Merton nunca se equivocó porque exactamente donde está la pregunta es donde estará digamos la pregunta más fuerte esa crees que no puedes contestar resulta que ahí está ¿no? y aunque siempre siempre nos lo dicen y siempre lo decimos a veces no vas a encontrar el hilo negro pero los hallazgos cualquier hallazgo por mínimo que sea va a detonar en esto que entre todos estamos tejiendo ¿no? que es una cadena de la sociología en mi caso más teórico de conocimiento sociológico yo a mí siempre me gusta cuando los jóvenes las jovencitas empiezan como en esa idea yo creo que todos lo hacemos de quiero inventar el hilo negro y quiero ¿no? ser súper punk y voy a hacer una súper investigación y todos van a recordar y cuando pasan los años de manera muy padre te das cuenta que no en realidad cada uno somos fichas de este sistema de este andamiaje y entre todos vamos concretando el conocimiento ¿no? esto que puse muy alfonso muy alfonzano de entre todos sabemos todo entre todos los saberes de todos concretamos pues yo creo que lo que es importante que es la historia de la sociología en México ok ya no hablamos por ahí de Casanova de incluso hay de todos estos congresos maravillosos que se hacían de la sociología ¿no? pero eso es lo importante ¿no? cómo todos vamos construyendo la sociología en México y cómo todos contribuimos al conocimiento porque además siempre hablamos de primero de lo occidental a lo mejor hay un poco porque soy latinoamericanista y después siempre todo es Estados Unidos todo es Chicago todo es Harvard todo es Francia todo es la Sorbona pero resulta que aquí estamos haciendo cosas muy interesantes e importantes ¿no? y yo creo que en eso tenemos también de centrarnos y también pues digo lo maravilloso sería que todos fuéramos un poquito más conscientes de que todos necesitamos de los saberes de todos ¿no? y que a lo mejor yo hago sociología del arte pero a lo mejor yo soy muy buena justo como haciendo incluso quiero empezar como con Big Data y cosas así un poquito más que me permiten ver cómo funciona el mercado y a lo mejor alguien que se dedica totalmente a sistemas o a sociología cuantitativa pues me puede ayudar a resolver eso ¿no? y yo que soy más sociohistórica pues puedo ayudar a concretar otro tipo de investigaciones que a veces no son tan pulidas en el contexto histórico ¿no? un poco eso sería como empezar a tejer redes de conocimiento bueno pues muchas gracias Fabi gracias a ti un placer ha sido un gustazazazazazazo tanto así que casi me acabo mi botellita mira yo estaba en mi esquita como ustedes pudieron ver esta mujer es este para disfrutar en el buen sentido de la palabra una buena que le valen también no sé no me puedo acusar pero seguramente también muchas gracias este una plática que nos lleva a un lugar de lo inefable que justo la sociología nos permite eliminar este elemento inefable es decir una posibilidad de aprender sobre cosas que no podemos describir que es la sociología del arte la sociología del arte más bien nos permite nombrar cosas que no podríamos nombrar porque nos generan sensaciones y emociones nada más bueno fue un gustazo platicar con Fabiola Camacho Navarrete porque también tiene madre y mucha también tengo madre Fabiola Navarrete este y después Camacho un gustazo y nos estamos estamos en comunicación para otra plática porque surgieron varios muchas cosas para poder me gustaría después platicar contigo sobre una cuestión más de metodología me parece que es fundamental puedes platicar sobre metodología pero eso lo dejamos para otra ocasión Fabi claro que sí yo súper dispuesta de verdad muchísimas gracias un placer y me encanta siempre además es un gustazo encontrarte siempre con gente que te formó poder seguir la conversación que nunca hay un stand-by seguir aprendiendo yo siempre aprendo muchas cosas de ti y pues muchas muchas gracias y además pues siempre el placer de conversar con personas inteligentes en un mundo cada vez más cerrado en algunos aspectos pues siempre es un placer y un gustazo muchísimas gracias de verdad sale pues bueno esta fue nuestra vitácora antropológica estén pendientes ahí en las redes pueden seguir a Fabi cuál es tu twitter y tu facebook o tu instagram mi instagram sí bueno justo en la hora del comercial bueno yo estoy como siempre y reventa desde desde siempre estoy como arroba señor gato burbujas en twitter en instagram estoy como fabiola punto camacho cero dos sesenta y ocho y hago el comercial los miércoles todos los miércoles en punto de las ocho tengo un live para conversar justo sobre arte cultura y algunas cosas de sociología también y antropología cultural entonces siempre son programitas se ha jalado hablo sobre artista sobre escena emergente contemporánea sobre literatura entonces también ahí los espero en la valija de unice justo de la el alter ego de de fabis estamos en comunicación fabis esto fue nuestra bitácora antropológica de hoy de unice y de unice Gracias por ver el video.